Preparados para la salida, es la octava prueba, una milla a la distancia. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Toma Puerto Roo, tratando de dominar, viene a buscarlo el renegado al centro, a la parte de afuera Mr. Pioneering, en el cuarto un cuerpo ha quedado similar. En el último, cuatro cuerpos corre a Arabian Mystic, así entran. A la primera curva es Toma Puerto Roo, el que domina. En mitad de la curva del Clubhouse tiene ventaja de un cuerpo, el renegado al segundo, a dos Mr. Pioneering, tercero, a medio en el cuarto similar. Última cuatro, se mantiene Arabian Mystic, así mismo van entrando a la recta de las cuadras. Primer parcial en 25-26, ya en el terreno derecho al frente, dominando. Está Toma Puerto Roo en los mil metros, un cuerpo, el renegado al segundo, a uno y medio. En el tercero Mr. Pioneering, cuarto, un cuerpo similar. Última tres, Arabian Mystic, sigue dominando. Cuando van rumbo a los 800, Toma Puerto Roo, a ver ventaja ahora de dos cuerpos y medio sobre el renegado que está segundo. En el tercero viene mejorando afuera Mr. Pioneering. En el cuarto, a dos cuerpos, se coloca adentro a Arabian Mystic, a medio último, afuera similar. Están faltando 600 metros para el final. Toma Puerto Roo, tiene casi tres cuerpos al frente. Mr. Pioneering al segundo, a uno y medio. En el tercero en la baranda, Arabian Mystic, a uno en el cuarto, afuera similar. Último se aleja el renegado, 400 metros para el final. Toma Puerto Roo, domina por cuerpo y medio a Arabian Mystic. Junto a la baranda interior, pasa al segundo y ataca. Un cuerpo en el tercero, un poco incómodo entre rivales Mr. Pioneering, pero entrando a la pelea, a 200 metros para el final. Se mantiene al frente, Toma Puerto Roo. Mr. Pioneering a medio, ataca adentro. En el tercero ha quedado Arabian Mystic. Mr. Pioneering es fuerte. En los 50, Toma Puerto Roo, pescueso. Mr. Pioneering ataca, similar, se acerca afuera. Toma Puerto Roo, gana por casi medio cuerpo. Segundo, llega Mr. Pioneering. Tercero similar, cuarta Arabian Mystic. Último, bien atrás el renegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!